Tú eres como yo, hija del amor, que no sepas nunca de este vuelto amor. Oh, no fue mi reino, mi querida me, que no haya en tu camino un hombre ruin que nunca diera tu corazón. La dor la pierna de cada canción. Tu sueño amado, yo me duerme y el dolor devolverá, apartaré. Y el dolor devolverá, apartaré. Arnir el corazón y olvidar la traición. 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 Amén. 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 Amén.